Muy buenos días, pues que llega el pase VIP de la gente de pasta, que se han cansado de tener un coche eléctrico que se descargue en 300 kilómetros y esta gente se mueve mucho, porque claro, porque hay que gastar pasta y hay que moverse. Se han cansado de cargar el coche en los sitios, de andar buscando sitios para cargar y han dicho a Mercedes oye, que nosotros tenemos pasta, fabricar un coche diésel para que podamos llenarlo y aguante muchos kilómetros sin repostar y ponerle una autonomía de 50 kilómetros para cuando entremos en ciudad que nos dejen pasar y no tengamos problemas. Vamos, un híbrido de toda la vida, pero un híbrido 2.0, vamos, de categoría superior, que es este coche, el Mercedes E300. El diésel de autonomía seguramente será grande, no lo he mirado, lo que sí que he mirado es el motor eléctrico y el motor eléctrico no hace más de 50 kilómetros totalmente eléctrico. El coche parece ser que solo da prioridad al eléctrico, pero con matices. Cuando ve que no es eficiente, quita el eléctrico y pone el de gasoil. Entiendo yo que si tú entras en ciudad y vas un poco alegre, pues quita el eléctrico y pondría el de gasoil. Luego un coche de 300 caballos, que vendrán a ser 200 de combustión y 100 de eléctrico. Me queréis decir vosotros que cero, un diésel, cero emisiones y con 200 caballos. ¿Esto quién se lo cree, tío? Es que vamos, hay que desagustar el consumidor. Esta gente se ha cansado, el motor eléctrico como coche, creo que a día de hoy, como no evolucione mucho más rápido, al final el biocombustible o la manera de enrocar todo esto, como va a hacer Mercedes, que encima es una marca alemana, que encima desde Alemania viene todo de, no, ecología, 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 pues toma, un Mercedes cero de 70.000 euros con un motorcito eléctrico para 50 kilómetros que ya le vale para cumplir el cero ese, pero no sé por qué le dan cero, porque no es totalmente eléctrico, no sé aquí quién es el que otorga la decisión de que esto sea cero. ¿Por qué esta trampa? ¿Por qué dejan de hacer esta trampa? Es que al final hacemos lo que queremos. Perdón. Luego, pensar una cosa, en Estados Unidos se están vendiendo motos, motos, a día de hoy, en el 2022, de carburación, sin inyección, y da igual. Y otras motos que no cumplen se están vendiendo igual. ¿Por qué? Porque aquí somos los especialitos, somos los que vamos a ir en pony, en caballo y en patinete eléctrico por Europa, viajando. Entonces, bestia, vale ya, macho, tío. Es que, pensar una cosa, el coche eléctrico, como coche eléctrico, como coche habitual, como coche de todo, quitarlo de la cabeza, porque esto tiene los días juntados.